Pensé que querías que fuéramos amigos. No creo que podamos ser solo amigos. After 2 en mil pedazos se lanzará en unos meses, pero ¿habrá una tercera película? La novela de ficción de Harry Styles convertida en película es la continuación de After, que está en Netflix de Estados Unidos, pero los fanáticos ya quieren saber si habrá una tercera entrega. La autora Anna Tov anunció la segunda película después de ver el éxito mundial de After. Ella dijo, los fans hicieron de la primera película un éxito mundial y estamos listos para traerle más de Harding y Tessa en la secuela. Esta próxima película realmente capturará el corazón y la sensación de los libros. Lo que sí es seguro es que los fanáticos quieren ver más de Tessa y Harding. Aún no se ha confirmado una tercera película de la franquicia, pero definitivamente hay margen para una tercera película y todos sabemos qué es lo que quieren los fanáticos. La sinoxicidad del segundo libro explica, Tessa tiene todo que perder, Harding no tiene nada que perder, excepto ella. En mil pedazos, la vida nunca volverá a ser la misma. Dando a los fans la esperanza de que podamos seguir el viaje de Tess y Harding más allá de la segunda película. Cuando la cuenta oficial de Instagram de la franquicia publicó una foto de las estrellas de la película, Josephine Lamford y Hero Fins, anunciando que en mil pedazos había terminado la filmación, los fanáticos dejaron en claro que querían más. Necesito más de After, comentó una persona. El equipo de producción de la película aún no ha confirmado una tercera película, pero estaremos atentos a cualquier anuncio. Mientras tanto, a disfrutar de su secuela, que será un éxito rotundo.